¡Muévete en mí! ¡Muévete en mí! ¡Muévete en mí! Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Vuelvo a ti En el río de tu espíritu Necesito Yo represtaré este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Vuelvo a ti En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Súmergerme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme Lléname de ti, Señor Sumérgeme Sumérgeme Sumérgeme, Señor Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu voluntad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu voluntad Espíritu de Dios 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 amén Espíritu de Dios Espíritu de Dios Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. ¡Suscríbete al canal! Si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más mi voz. ¡Gracias! 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 Bienvenido Espíritu Santo a mi corazón. ¡Gracias! 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 A mi corazón! ¡Gracias! Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros. Dios, hemos venido hasta tu presencia, seguros, seguros que tú estás con nosotros. Por eso, por eso, testificamos que tú estás. Por eso, testificamos que aquí estás. Dios está aquí. Danke, gracias! ¡Gracias! 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 Tan cierto, como en la mañana, se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. ¡Gracias, al better justich. Jesús, mi Salvador. Jesús está aquí. Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hable me puede oír Ven Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Ven Espíritu de amor Ven Espíritu de amor Ven Espíritu de amor Se siente su Espíritu de amor Eres Santo Señor Santo, Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe que es Santo, Santo eres tú Y adoramos oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como en el aire que respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hable me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Me postre Señor Tan cierto como en el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el fri ¡Suscríbete al canal! 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 Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad, y mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, Jesús, mírame, Jesús, mírame. La presencia del Señor está aquí, es Jesús quien sana a los enfermos. Te da la vista a los cielos, el que hace hablar a los nudos, y el que espera a los cautivos es Jesús. Jesús, mírame, Jesús, mírame, ten compasión de mi dolor, y mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad, y mírame. Y resucitó Jesús de entre los muertos, y a través de él, todo este tiempo, él ha seguido caminando en la iglesia, tocando, sanando, y liberando, porque Jesús está vivo, y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús, mírame, Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad, y mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad, y mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad, y mírame. Jesús, mírame, sana mi enfermedad, y mírame. Cuántas veces busqué el amor de mi vida, recorrí mil caminos y ciudades, y me conformé con recibir unas migajas de amor, a cambio de entregar mi corazón. Esperaba encontrar un amor sincero, alguien que me diera un poco de afecto, y perdí mi corazón. Y perdí mi tiempo en vano, pues no encontré quien llenara mi ser, como soñé. Y me di cuenta a tiempo de que allí estabas tú, el amor de mi vida eras tú, Señor Jesús. Dígate que me llenara tu amor a plenitud, ya no me hace falta nada, todo me lo dares tú. Por buscar el amor fuera de ti, Señor, tropecé y recibí mil desilusiones. Y me di cuenta a tiempo de que allí estabas tú, el amor de mi vida. Y me di cuenta a tiempo de que allí estabas tú, el amor de mi vida. Y me di cuenta a tiempo de que allí estabas tú, el amor de mi vida eres tú, Señor Jesús. Dígate que me llenara tu amor a plenitud, ya no me hace falta nada, todo me lo das tú. Dígate que me llenara tu amor a plenitud, ya no me hace falta nada, todo me hace falta nada, todo me hace falta nada. Y me llenara tu amor a plenitud, ya no me hace falta nada, todo me hace falta nada. Y me llenara tu amor a plenitud, ya no me hace falta nada, todo me hace falta nada. En lo más profundo de tu amor a plenitud, ya no me hace falta nada. Y me llenara tu amor a plenitud, ya no me hace falta nada. Y me llenara tu amor a plenitud, ya no me hace falta nada. Cuando estés afligido y no tengas a alguien quien confiar. Cuéntale a él tus problemas. Cuéntale a él tus problemas. Sabes él te escuchará, sabes él te ayudará. Por eso cuando te he mentido, por eso cuando te he ofendido. Yo me siento infeliz Señor y no sé cómo pedir perdón. Cuando me miras las heridas, tú me las curas y me cuidas. Por eso hoy me inclino ante ti, los pasos tuyos voy a seguir. Pues sé que sin ti no vivo, sin ti pierdo el camino. El Padre a ti te ama, siéntelo. Como la madre ve nacer al hijo de su ser, el Padre a ti te ama, siéntelo. Como un hermoso atardecer, que tú no puedes dejar de ver, el Padre a ti te ama. Cuéntale de tus ideales, cuéntale de tus pesares. Cuéntale de tus ideales, cuéntale de tus pesares. Y verás que fácil es la vida en él. Y verás que fácil es, confía en él. De rodillas te pido perdón. De rodillas te salto, mi Dios. De rodillas te entrego mi corazón. Porque tu mirada buena, tu misericordia me recuerda. De rodillas te pido perdón. De rodillas te salto, mi Dios. De rodillas te entrego mi corazón. Porque aun siendo pecador, nunca me has negado tu amor. De rodillas te salto, no me has negado tu eyebrows. De rodillas te aclaro se siente con el De rodillas te aleman. De rodillas le pido perdón De rodillas le exalto mi Dios De rodillas le entrego mi corazón Porque aun siendo pecador Nunca me has negado tu amor De rodillas le entrego mi corazón Una vida entregada por Él Es una vida llena de gozo Hasta que aprendas a dar Jamás vivirás Te sentirás solo Es que Dios no puede ser visto Por ningún hombre Si no nos damos a Él Después a otros Entonces sabrás Que Dios es amor Que Dios es amor Amar es derramar Tu corazón calladamente Servir sin nada esperar Tu ayuda brindar Al pobre y al débil Es que Dios no puede ser visto Por ningún hombre Si no nos damos a Él Después a otros Entonces sabrás Que Dios es amor Que Dios es amor Da tu vida al Señor Derrama tu vida Derrama tu vida Por causa de otros Y ama a aquellos que están En gran soledad Y desconsolados Y es que Dios no puede ser visto Por ningún hombre Si no nos damos a Él Después a otros Entonces sabrás Que Dios es amor Y es que Dios No puede ser visto Por ningún hombre Si no nos damos a Él Después a otros Entonces sabrás Que Dios es amor Dios es amor Él es un hombre Dios es amor Él es un hombre Él es un hombre Si la soledad te atrapa Y no encuentras una luz Si el destino te defrauda Y te roba la ilusión Si tú no encuentras a nadie Que te dé todo su amor Solo mira hacia arriba Y estará en tu corazón El gran amor de Cristo Que te viene a sanar Siente la paz Siente el amor Que solo es el verdad Si el dolor te invade el alma Y no quieres continuar Si tú no encuentras refugio En el mundo en que hoy estás Si tú buscas algo nuevo Que te ofrezca libertad Simplemente entregándote En sus brazos hallarás El gran amor de Cristo Que te viene a sanar Siente la paz Siente la paz Que solo Él te da Siente la paz Siente el amor Siente la paz Que solo Él te da Que solo Él te da Siente la paz Siente la paz Siente el amor Que solo Él te da Siente la paz Siente la paz Siente el amor Que solo Él te da Siente la paz 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!